También nos informan, de esto no tenemos una fuente así tan confiable, pero nos hacen llegar la información de que hay impedimento de salida del país contra exfuncionarios del PLD, incluso también hay una persona aquí del PRM, actual funcionaria del PRM, actual funcionaria del gobierno, perdón, del PRM no, el partido está en el gobierno por el PRM, no que diría el país, sino Luis Abinader, que representa el PRM. Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República, Maivet Rodríguez, hermana del ex procurador, Gonzalo Castillo, Lucía Medina, esto tendrían impedimento de salida, igualmente que Radamés Camacho, Francisco Domínguez Brito, el santiaguero, Temístocles Montaz, presidente del PLD, Paulino Sen, quien fue ministro de defensa, también Víctor Pimentel Caret, Ramón Peralta, que fue ministro administrativo, ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, se habla de Danilo Rafael Santos, este fue ministro de deportes, Kimberly Taveras, esta es actual ministra de la juventud del gobierno de Luis Abinader, también estaría en este grupo, Frank Reinaldo Fermín, Selma Méndez, Ángel Esteves, ex ministro de medioambiente y de agricultura, Roberto Tonos Muab, Ricardo Castillo Terrero, también estaría allí, Adán Cáceres Silvestre, Donald Guerrero, este fue el ministro, Simón Lizardo Mésquita, Euclides Gutiérrez Félix, Ángel Rondón Rijo, bueno, ese creo que es el hombre que está involucrado en el caso de Brecht, Gustavo Adolfo Montalvo Franco, se habla, se habla de que ese grupo de ex funcionarios tendría impedimento de salida. Como dijimos hace un rato, esto pica y se extiende, como dice el dicho popular. Bueno, 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 siguiendo con estos casos, los funcionarios, a partir de ahora, los funcionarios públicos tendrán que pisar finos, pero muy finos, tendrán que pisar los funcionarios. Los funcionarios actuales deberán tener cuidado al manejar los fondos públicos. Los sometimientos a la justicia de quienes estuvieron en el poder por parte de una Procuraduría General de la República, que se reputa independiente, obligan al presidente Luis Abinader y a todos sus funcionarios a caminar con pasos finos para no ser medidos con la misma vara en el futuro. El presidente debe procurar que todas las acciones de su gabinete se apeguen a los procedimientos de la Constitución, las leyes y reglamentos para no dejar ningún resquicio que pueda comprometerlo y ser escrutado por la lupa de la justicia. Actualmente, un grupo de ex funcionarios se encuentra bajo arresto con imputaciones de ser proveedores privilegiados del Estado o testaferros, quienes habrían aprovechado sus vínculos con el poder político para acumular fortunas millonarias. Entre los sometidos están los hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina, Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalí Medina Sánchez. Además, Francisco Pagán es directo de la OISOE, Lorenzo Ulifreo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germoso en Andúar, Fernando Rosa es presidente del FOMPER, también Aquiles Alejandro Cristófer Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel y José Dolores Santana Carmona. Así que, y el presidente, déjeme decirle, creo que la información también explica, pero conocemos la información. El presidente Abinader quiere reformar la Constitución de la República, desea hacerlo. ¿Para qué? Fundamentalmente, para tratar de estructurar de que en el futuro, incluso pudiera ser también ahora en su propio gobierno, el Ministerio Público, atención país, atención pueblo, atención dominicanos, de aquí y los que nos ven en el exterior, para que el Ministerio Público sea independiente, constitucionalmente hablando. O sea, que la Constitución diga que ese representante o esa representante del Ministerio Público no tenga un brazo político que dirija sus acciones. Ahora mismo se ha hecho una excepción. ¿Por qué digo una excepción? Por dos razones. Primero, el presidente Luis Abinader juramentó, cosa que nunca se había visto, a los representantes del Ministerio Público, en este caso a la señora Mire Germán Brito y a Jenny Berenice, fueron los primeros funcionarios en ser juramentados públicamente. Creo también que por primera vez también se le hace un llamado de esta naturaleza. Solamente ustedes tienen, y le estoy tomando la palabra al presidente de la República, solamente ustedes tienen compromisos, solamente con la Constitución y las leyes en su sancionar en el Ministerio Público de la República Dominicana. Esas fueron las palabras y todo el país se la ha tomado al presidente Luis Abinader. Entonces, la magistrada Mire Germán y Jenny Berenice, aunque no dejan de ser empleadas, funcionarias del gobierno central, que su jefe inmediato es Luis Abinader, tienen luz verde ante la opinión pública, ante la nación, de actuar con total y absoluta independencia. Entonces, a los exfuncionarios de todos los gobiernos pasados y a los del actual gobierno, que tengan mucho cuidado, que tengan mucho cuidado, porque no es solamente que estas funcionarias del Ministerio Público tienen el llamado y tienen ya el visto bueno del presidente, sino que hay un compromiso del mandatario públicamente, que es la primera vez que se hace esto. Y todo el mundo en la República Dominicana tiene los ojos puestos en esas dos figuras y también en cualquier tipo de pretensiones desde el Ejecutivo para bajarle línea cuando se trate de investigar a un funcionario del actual gobierno. ¿Ok? Entonces, la sociedad dominicana, con este accionado del Ministerio Público, siente un respiro, siente un respiro incluso. Hay peledeístas, hay, los hay, personas que trabajaron en el gobierno de Danilo Medina, que saben que no tienen ningún vínculo con corrupción ni nada de esto, que ahora también estarían de acuerdo con eso, con esa accionada del Ministerio Público. ¿Para qué? Porque con esto, quieras o no, aquí se va a comenzar a respetar la institucionalidad, se va a comenzar a respetar el dinero del pueblo. Porque a veces yo escucho que el PLD dice que pide respeto, pero ¿qué respeto tuvieron muchos de esos funcionarios cuando se robaron el dinero del pueblo? ¿Cuál fue el respeto de ellos? O sea, ellos quieren respeto ahora, pero ¿cuál fue el respeto suyo? Entonces, aquí sí se aplica la ley del talión. Aquí sí se aplica. Ojo por ojo, diente por diente. Usted robó, usted va a preso. Y gracias a Dios, para esos funcionarios, que es en este país, porque si fuera en la China, por ejemplo, además de preso, usted probablemente también vaya a la horca. Eso es así. Denle gracias a Dios que usted roba aquí en este país. Que con apuros conseguimos prisión preventiva. Con apuros. O sea, dicen por ahí, dicen por el pecho, por aquí, por el pecho. Que fue aquí que robaron. y no en países como la China, Europa, en Estados Unidos, y también en países de aquí de la región, como Perú, Guatemala, que hay un expresidente y una ex vicepresidenta en prisión, que fueron llevados a la justicia siendo funcionarios, o sea, siendo presidente y vicepresidenta, y están en prisión. ¿Por qué? Porque hay justicia independiente. Cuando aquí en la República Dominicana nosotros logremos un ministerio público independiente sin ningún brazo político, aquí se acabará el relajo. De seguro que sí. Se acabará el relajo y habrá que pisar fino. Aunque no nos importe que cada dos meses tengamos elecciones. como ha pasado en Perú, que en una semana tuvieron tres presidentes destituidos. Usted no cumple destituidos. Un Congreso independiente también, que no tenga ese brazo político. Aquí es difícil, pero según ha ido modificando y cambiando las cosas con la ley de partidos y la ley electoral, las cosas van cambiando. Ya tengo entendido, por ejemplo, que los regidores no van a arrastrar a los alcaldes. Es decir, usted puede, creo que en las elecciones del año 2024, usted podrá votar por un regidor y podrá votar por un alcalde de diferente partido. De diferente partido. Como ahora, ahora, usted podría votar por un senador y podría votar por un diputado diferente. Yo voté por un diputado de la zona sur de un partido. Bueno, yo voté por un diputado, por un candidato a diputado del partido reformista. Yo voté. Yo voté por un candidato a senador que no era de partido reformista y voté por un candidato presidencial. O sea, antes eso no era así. Usted votaba por un candidato a diputado y le estaba dando el voto a ese candidato a senador de esa organización política aunque usted no quisiera. Entonces, las cosas van cambiando y esto es importante. Así que hay que pisar fino, pisar con cuidado porque los ojos del mundo están detrás de los funcionarios que meten la pata. Ayer informamos aquí la lamentable noticia del suicidio de un dirigente del partido de la liberación dominicana, miembro del comité central, era muy querido este señor en las filas del partido de la liberación dominicana del señor César Prieto. Personalidades de la vida política expresan sus condolencias por la muerte de este exfuncionario, exdirector del plan social. Los restos del ex superintendente también de electricidad quien se suicidó serán expuestos este miércoles. A través de un comunicado el PLD manifestó que hay dolor en esa organización política por el fallecimiento de Prieto quien también fue encargado del plan social de la presidencia. Muy lamentable, este señor se suicidó en medio de un escándalo de corrupción de ex funcionarios del partido en el cual él militaba. Y esto se ha bueno, no que se ha querido, es que imagínense usted, si una persona se suicida fue funcionario del gobierno que está siendo investigado y donde hay 10 detenidos y a los cuales se le conocerá medida de corrupción cualquiera puede pensar que él se haya quitado la vida porque pensaba que se debía investigar. Como se ha dicho, o sea, eso no es un secreto para nadie. Vamos a otra pausa comercial, señor Héctor, cuando regresemos continuaremos con más información.